Una de Teletubi o Fusion Tubi El Teletubi que inventé Decidí Pintar de naranja La cabeza Se ve algo extraño pintar la cabeza Con la antena de Tinky Winky que es morada En este caso decidí pintarlo de naranja El color de Orangu Tubi Orang Tubi Perdón O Arrog Tubi Que también Lo llaman de así Bueno ya pintamos la zona de la cabeza Ahora vamos a pintar la La boca Teniendo cuidado no pintar los dientes El fondo de la boca Y vamos a hacerle Sombras a la cara Para darle más Alrededor de los ojos Y las orejas Continuamos Pintando Pintando Pintamos toda esa parte de naranja Y lo demás Y lo demás Lo voy a pintar de color Amarillo El pelo de los ojos El pelo de los ojos Lo voy a dejar de blanco Así como lo tiene Yeti Tubi Bueno Espero les guste Como está quedando El El nuevo Teletubi El Lendytubi Pusión Tubi Y lo demás Vamos a pintar Los bordes Vamos a pintar Los bordes Y lo demás y lo demás estamos pintando las patas las patas de araña iguales a las de spider paw y la parte final de las patas he decidido pintarlas de color rojo el color de spider paw pintando rápidamente las patas y la parte final de las patas Ahora vamos a pintar la mano derecha en color rosado, así como la mano de las cuevas. Ahora vamos a pintar la punta de las patas, que son como cuchillas, las estoy pintando con un color gris plateado, las pinto por un lado, y esta parte la pinto de negro, el borde. Voy a pintar un poco el pelo de los hombres con un color negro. Y tenemos al nuevo Teletubi, Fusión Tubi, con los colores que mi lente espero les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!